¿Qué es la fórmula magistral homeopática? 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 ¿Qué conduce inevitablemente a la falta de las mismas? Sus síntomas dependen del tamaño y la ubicación del tumor. Durante las etapas iniciales, los tumores pequeños pueden no causar ningún síntoma. Estos tumores se detectan de forma acidental. Y hay unos signos y síntomas de polimatosis pancreática que puede presentar con náuseas, vómito, falta de apetito, dolor abdominal, fatiga. El color amarillento de los ojos, sensación de pesantez, latulencia, misión frecuente, diarrea o estreñimiento. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más utilizados en la lipomatosis pancreática son aloe vera, hominincrasus, nusvómica, páncreas, en organoterapia, fosforus, silimarino, tuja occidentalis y tumorosa. Y hay unos medicamentos complementarios que individualmente muchos pacientes podrían necesitar. Es decir, la fórmula pancreático y cola de páncreas K. O la fórmula tumor veneno o la fórmula tumores K, la fórmula estrés, la fórmula pancreatitis, la fórmula enfermedades autoinmunes para subir el estado inmunológico al paciente. Otros requieren la fórmula antiinflamatorio izquierdo K. Otros requieren la fórmula diarrea o náuseas o la fórmula estreñimiento, la fórmula vómitos o la fórmula fibrosis quística y los ventinos anti-measmáticos K. Quede su mora limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga sus consultas online desde la ciudad, el país donde usted se encuentre, para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico, Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted siente y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si tiene algún diagnóstico de algún especialista muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre adultas, hace que su propia médula óxea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre y la sangre las transporta a todos sus órganos, desde el cerebro hasta la planta de los pies, a su hígado, vesícula, vaso y directamente al páncreas. Dándole vida y regenerando todas sus células, inclusive embelleciendo y rejuveneciendo la piel de azúcar. Si las desea, se las enviamos. Y si quiere afiliarse, lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada. Al afiliarlo le damos un código y con ese código puede adquirirlas en muchas partes del mundo. Y hay unas causas de la lipomatosis pancreática, que puede ser por abuso de drogas, digamos por pancreatitis aguda o crónica, por la predisposición genética, por enfermedades del hígado, por obesidad, por alcoholismo, por alteración del metabolismo, por trastornos hormonales, por lesiones en la cavidad abdominal y por la diabetes mielitos. Y hay unas pruebas y exámenes que debe hacerse. Primero, que todo el examen físico, por su medio, pues verá si le hace un análisis de sangre o un análisis de heces o una biopsia, entre otros. Y estando en el internet, usted pone Amazon.com, después pone Hernando Coral Rosero, y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.